¿Cuántos episodios tendrá la serie de Netflix y cuándo se estrena? ¿Qué cambios más significativos vamos a encontrar en ella? ¿Cuáles han sido las polémicas más importantes y que tienen al fandom muy nervioso? ¿Qué debes saber antes de verla si no has visto la serie animada? Todo eso y mucho más en este vídeo sin ningún tipo de spoilers. Dale a la intro, Avatar. Si te encanta el Señor de los Anillos y siempre has querido ir a Nueva Zelanda a visitar las localizaciones de rodaje y de paso vivir una auténtica aventura acompañado por mí y la maestra ciega, estás de suerte. En el link que te dejo en la descripción de este vídeo tienes toda la información sobre el viaje único. Un viaje temático del Señor de los Anillos que hemos organizado del 13 al 22 de octubre de este año con un montón de actividades, visitas guiadas y que nadie más ha hecho. Apúntate y destruye el anillo único en el auténtico monte del destino y fíjate en todos los detalles que te dejo en ese link. Corre insensato, que las plazas son limitadas. Muy buenas mis cegatos aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis listos para enteraros de todo lo necesario sobre la nueva serie live action de Avatar The Last Airbender? ¡Claro que sí! En este vídeo te voy a explicar todo lo necesario para que vayas a Netflix preparadísimo como si tuvieses un certificado cegato oficial. En la descripción del vídeo y la línea de tiempo del mismo encontrarás los tiempos de cada punto que voy a comentar divididos en bloques para que vayas al que más te interese, aunque el vídeo te interesa por completo, ya te lo digo. Bueno, empezando por el principio, Avatar The Last Airbender es una serie de animación que se estrenó en 2005 en Nickelodeon. Una serie que a día de hoy ya tiene casi 20 añazos y que ha envejecido muy bien en lo que es su historia, sus personajes y su narrativa. Tiene una secuela titulada La leyenda de Korra que es una serie un poco más política que su antecesora y también igual de digna, al menos en mi opinión. Es un viaje que si empiezas, te vas a disfacer a todos los niveles. Además de esta secuela de Korra, también se han hecho diferentes libros, diferentes cómics que han expandido este avatar-verso. En la historia tenemos un continente con cuatro naciones cuyos nombres son muy básicos y que hacen honor al elemento que dominan. Tienes a las tribus del agua, al reino de la tierra, la nación del fuego y los nómadas del aire. Cuatro elementos que rigen el mundo y que pueden controlarse telequinéticamente utilizando ciertos gestos llamados bending o dominio en español. Unos gestos que te permiten invocar y manipular el elemento en cuestión para defenderte, para atacar o para tu día a día. De entre todas estas personas que pueden dominar los elementos, existe un único individuo llamado el avatar. Un individuo capaz de manipular los cuatro elementos a su voluntad y cuya función es la de mantener el equilibrio y la armonía en las cuatro naciones y en el mundo entero. El avatar es un mediador entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, que además es un mundo muy importante a nivel filosófico, que está muy conectado con lo que es la naturaleza y lo que ocurre en el mundo. El avatar cuando muere reencarna su espíritu en un nuevo cuerpo de la siguiente nación que toque por el orden establecido. Es decir, hay un ciclo del avatar que está conectado a las estaciones. En otoño les toca a los nómadas del aire, en invierno al agua, en primavera al reino de la tierra y en verano a la nación del fuego. Para que te hagas un poco una idea. Es realmente un mundo que está conectado con la naturaleza y que es muy dependiente de ella. Lo digo porque cuando hace frío o la luna está llena, la tribu del agua se hace más fuerte. Pero por ejemplo en verano o en los días más calurosos del año, la nación del fuego se ve fortalecida por esto. Ese mismo equilibrio, por contra, es muy difícil de conseguir para el avatar, ya que es muy desafiante tener que aprender a usar, por ejemplo, el fuego, que es una disciplina completamente opuesta a la de la tierra o la del agua. Entre otras capacidades del avatar, está la de entrar en el estado avatar, donde el individuo se llena de un espíritu de luz muy potente que junto con los conocimientos y habilidades de los últimos avatares se convierte en un super saiyajin de la hostia. Es como una especie de estado especial muy poderoso donde si el avatar muere, el ciclo de reencarnación se rompería. De momento, no ha pasado. ¿Podría pasar con Ankh? Esto solo para darte ganas de ver la serie, o sea, no hay ningún spoiler en ningún punto de este vídeo. Tranquilos. Gracias. Explicado todo esto, la historia nos sitúa en una época donde la Nación del Fuego atacó a los nómadas del aire llevándoles a la extinción gracias al cometa Sozin. Un cometa de fuego que pasa cada 100 años por el continente y que, como te he explicado antes, potencia el poder de la Nación del Fuego, su sintonía con el elemento. Es aquí donde empieza la aventura de nuestro protagonista, Ankh, el nuevo avatar que debe aprender a utilizar el resto de elementos y que debe huir para proteger su vida de la Nación del Fuego ya que están aniquilando a sus compañeros nómadas del aire. Al escapar, queda atrapado en el hielo de las tribus del agua del sur durante 100 añazos. Cuando lo encuentran, Ankh biológicamente tiene 12 años, por lo que sigue siendo un niño en tiempos de guerra que todavía debe aprender a utilizar los otros elementos para restaurar el equilibrio del mundo, ya que ahora mismo, la Nación del Fuego está en constante guerra con el resto de naciones por el dominio del continente. La serie animada la tenéis en Netflix y es una de las mejores series que he visto en mi vida. Y te digo que veo una media de 60-70 series al año. Para mí es perfecta al igual que los elementos porque es que está perfectamente equilibrada. La he remirado otra vez para ir preparadísimo a esta versión live action de Netflix y tengo que decir que ya está bien de afirmar que el principio de la serie es infantil. Tenemos a niños de 12 años en un mundo en guerra. Obviamente que habrá ciertas actitudes infantiles porque es que los protagonistas son niños. Es una serie que crece constantemente y que desarrolla sus personajes y villanos de una forma que, ya te digo, es perfecta. Además, tiene una forma de mostrar el dominio de los elementos como nunca antes la has podido ver. Con esto lo que quiero decir es que el dominio de cada elemento es súper original y muy creativo. Una barbaridad. Es algo que, por lo poco que hemos visto en los trailers de la serie de Netflix, por lo menos se mantiene. En tu mano queda darle o no al play, a lo que es la serie animada, pero por favor, dejemos de lado ya la frasecita de que la animación es solo para niños porque para mí este es un ejemplo de que no lo es. Aunque ya te digo, hago un llamamento para Netflix. Ya que tienes avatar en tu plataforma, podrías hacer una especie de remasterización, ¿no? Porque, de verdad, ha envejecido bastante mal a lo que es nivel formato y calidad de imagen. Por favor, versión 4K de avatar ya. Antes de hablar de las polémicas, tenemos que hablar del casting que para mí en lo personal es perfecto. Me tiene constantemente con el hashtag tengo fe, porque es que quiero tenerla. Si One Piece ha cumplido con las expectativas de todos, a pesar de todos los cambios que ha tenido Life Action, ¿por qué no Avatar? Si no entiendes lo que te digo, tienes mi vídeo hablando de One Piece comparándole con el anime y te lo dejo en la descripción o en una tarjetita por aquí arriba, la mar de hermosa. Hemos tenido además recientemente otro Life Action como es el de Yu Yu Hakusho, que también está en Netflix, que aunque no sea perfecto y recorte sobre todo mucho material original del anime, no ha sido tan terrible como me esperaba y ha cumplido bastante con su función, que es la de presentarte una historia y a lo mejor ganar una base de fans que le den una oportunidad al material original. Yo con Avatar quiero tener fe porque es que de momento lo que estoy viendo me gusta mucho. Los efectos, el casting y el vestuario es una maravilla. Quizás ensuciaría un poquito más la ropa, eso ya es a título personal, pero le doy el beneficio de la duda queriendo ver primero la serie. La serie animada se divide en tres partes o tres temporadas, que son tres libros. Está el libro del agua, el libro de la tierra y el libro del fuego. Recordemos que Hank es un nómada del aire, por lo tanto el aire lo domina a la perfección. Tiene que aprender el resto de elementos porque es el Avatar. Estas tres temporadas son como tres etapas de un viaje que en teoría será como se va a estructurar en Life Action. Los ocho episodios de esta primera temporada que se estrena el 22 de febrero en Netflix de forma internacional y de golpe van a adaptar los 20 primeros episodios de la primera temporada que es la del libro del agua. Si todo va bien y confirman una segunda temporada tendremos, digo yo, la misma estructura. A no ser que el libro de fuego lo dividan en dos partes teniendo así cuatro temporadas. Pero bueno, eso dependerá de cómo funcione esta primera temporada y lo que apoye la audiencia a esta serie. Espero que lo confirmen pronto, la verdad. Hago un pequeño parón para decirte que si te está molando el vídeo te puedes dejar un buen like porque voy a analizar la serie al completo y vamos a hacer un debate de la misma. Así que, si no estás suscrito aún, hazlo, que es totalmente gratis y así no solo te enteras de cositas de Avatar sino también de otras muchas series, películas y animes de las que hablamos en este canal. Interpretando a Hank tenemos a Gordon Cormier quien estuvo en la serie de The Stand y que dará un salto a la fama, creo yo, gracias a Avatar, pero segurísimo. Lo que he visto en entrevistas y lo poquito que sale a Hank hablando en los trailers a mí, la verdad, me ha encantado Gordon como el Avatar porque es que la sonrisa, la cara, el cuerpo y las vibras que transmite este niño vamos, o sea, es que le va como anillo al dedo. La dinámica que tiene con el resto del equipo lo bien que se lleva con todo el mundo o sea, es que de verdad, este chaval es Hank 100%. Después tenemos a Kyoauentio como Katara que pertenece a la tribu del Agua del Sur y que encuentra a Hank junto con su hermano Soka acompañándole desde ese momento en esta aventura y aprendizaje que es ser el Avatar dominando los cuatro elementos. Ella es una maestra del agua y sabe dominar este elemento al igual que Hank, tiene que crecer y aprender a dominar lo mejor posible ese elemento en cuestión descubriendo además el potencial que tiene. Esta chica apareció en la serie Anne with Annie y al igual que Gordon y el resto de los actores me parece una muy buena Katara a nivel físico. Espero que cumpla en la serie manteniendo la esencia del personaje a pesar de los cambios, ya te digo porque cambios va a haber, ¿vale? Luego los comentamos. A mi Katara me parece un personaje femenino cojonudo que para una serie de hace 20 años está súper bien escrito. Después tenemos a Ian Owsley que apareció en la serie de Por 13 Razones que también está en Netflix y que interpretará a Soka el hermano de Katara que también formará parte de este trío protagonista a lo largo de toda la serie. Soka no puede dominar el agua y es más un aprendiz de guerrero que otra cosa. Su desarrollo es uno de los mejores de la serie y a que pasa de ser muy cerrado de mente y bastante sexista sobre todo al principio a comprender cómo funciona el mundo en el momento en el que sale de su tribu en el que sale de esa burbuja que es la tribu del agua del sur. Pensemos que en esa tribu vive alejado de todo y cuando sale al mundo a descubrir qué es lo que hay es cuando empieza a entender cómo funcionan las cosas y que no todo es como él se cree. Soka es uno de los personajes que ha generado más polémica en todo esto pero ya te digo luego te cuento el por qué. Después tenemos al antagonista principal de la historia que también forma parte de un trío principal de villanos que son Zuko, Azula y el Señor del Fuego, Ozai. Zuko es el príncipe exiliado de la Nación del Fuego que está interpretado por Dallas Liu y junto con su tío Airo que está interpretado por Paul Sun-Hyung a quien vimos en Mandalorian entre otras series forman un dúo perfecto equilibrando la ira y la calma. El tío Airo para mí es el mejor personaje de la historia y de las series en general. Cero dudas, ¿eh? Sinceramente espero que Paul le dé los matices y la actitud que se merece un personajazo como es el tío Airo que para mí es un personaje inolvidable una vez has visto a Avatar. Es además uno de los generales más destacados de la Nación del Fuego que tiene un trágico pasado que lo marcó para siempre. Pasado que descubriremos. Zuko busca al Avatar desesperadamente para recuperar su honor perdido y de paso honrar al Señor del Fuego, Ozai que es su padre. Todo esto lo hace para que se sienta orgulloso de él porque es que Zuko busca el amor de un padre que es difícil de encontrar. El viaje de Zuko es tan importante como el de Aang y es uno de mis personajes favoritos y espero que también el vuestro porque es que el desarrollo que tiene es la hostia. Tiene una cicatriz en la cara con la cual tiene que vivir constantemente como un recordatorio de la vergüenza y el deshonor que vivió en su momento lo que le llevaron al exilio. Después tienes a su hermana Azula que está interpretada por Elizabeth Yu una chica con un carácter muy similar al de su padre. Es directa es despiadada y es muy orgullosa además de muy habilidosa con el dominio del fuego. Azula aparece en un flashback de la primera temporada muy al pasar y muy de fondo pero tiene mucha más presencia y protagonismo en el segundo libro. Entre las decisiones que se han tomado para la serie de Netflix uno de los principales cambios es el de darle otro tipo de fluidez a la historia presentando por ejemplo a Azula antes de tiempo. A mí sinceramente esta me parece una decisión bastante lógica y que puede ser interesante ver algo de Azula en lo que es la primera temporada para darnos un poquito más de contexto de la nación del fuego y lo que estaba ocurriendo en paralelo al viaje de Aang. Después tenemos al señor del fuego Ozai que lo interpreta Daniel Dae Kim al que conocimos en Perdidos entre otras series. Ozai es el hermano menor del tío Airo y además el señor de la nación del fuego quien sigue con la conquista del continente desequilibrando el mundo entero. Es un hombre que ya te digo si Azula te parece una cabrona este ya next level. Después tenemos a Ken Leung como el comandante Zao una especie de rival para Zuko que también busca al avatar para sus propios planes y que es uno de los principales villanos de la primera temporada además de un desgraciado que espero que todos odiemos en armonía. También tenemos otros personajes como por ejemplo Lee o Mei que se relacionan con Azula y que veremos supongo en esta subtrama de la nación del fuego. A mí el casting me parece buenísimo y la caracterización es la hostia. Como habéis visto todos se parecen muchísimo a su personaje de la serie animada y no es para menos. Fíjate por ejemplo en el rey Bumi en el personaje de Jet en el maestro del aire Gyatso en la cazarecompensa June en el personaje de Suki o incluso en el mother fucking Heibai del mundo de los espíritus. Tíos que han hecho hasta Momo han hecho hasta Momo y se ve de puta madre por el amor de Dios yo quiero tener fe. A nivel artístico la serie pinta demasiado bien y es de momento para mí uno de los puntos más importantes que había que cumplir ya que si visualmente un mundo tan rico en colores poderes y vestimentas no se ve bien pues apaga y vámonos. El problema con todo esto viene con las polémicas que han surgido tras varias entrevistas a los showrunners actuales de la serie y digo actuales porque los encargados de traer esta live action a Netflix eran los creadores de la serie original lo que pasa es que por diferencias creativas abandonaron el proyecto dejándolo en mano de otros como es Albert Kim esto a más de uno le asustó entre los cuales me incluyo que es lo que ha pasado para que los creadores originales de la serie quienes más que nadie conocen el mundo que ellos mismos crearon abandonen un proyecto así de momento no lo sabemos y dudo que lo sepamos por temas contractuales lo más probable pero de buenas a primeras yo en este momento estaba bastante asustado lo que pasa es que claro se empezaron a publicar trailers entrevistas del casting algunos clips y muchas fotos de rodaje y de promociones y la verdad mis miedos empezaron a desaparecer porque lo que veía y lo que escuchaba joder era demasiado bueno así que de nuevo vuelvo a apelar al hashtag tengo fe pero 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 hemos tenido otras noticias bastante polémicas de las cuales quiero destacar dos como las más importantes una está relacionada con el sexismo de Soka y la otra al acercamiento que quieren hacer los showrunners de Avatar a la audiencia de Juego de Tronos luego te explico sobre el sexismo de Soka ha habido muchísimo revuelo y muchísima crispación lo digo porque Avatar es una serie muy amada por el público que a pesar de verla en su infancia parece ser que no han madurado a nivel mental lo digo porque me parecen reacciones muy exageradas ya que aún no hemos visto la serie y podemos darle creo yo el beneficio de la duda cuando todo hasta ahora no pinta tan mal como te comentaba antes Soka tiene una actitud muy sexista al principio de la historia con frases que podrías embarcar y esto es porque es un chaval que jamás ha salido del sur y que ha crecido en una tribu cuya jerarquía es hombres a la guerra mujeres en la retaguardia cuidando el hogar es perfectamente entendible que por su entorno y su contexto social que son muy diferentes a los de cualquier otro personaje más de mundo nos ofrezcan un arco de personaje increíble pues en las entrevistas que te dejo en la descripción descubrirás que no dicen explícitamente hemos eliminado el sexismo de Soka sino que más bien le han bajado un poco el tono algo que me parece lógico porque es que la serie tiene 20 años y actualmente tú puedes ser sexista pero de otra forma no tienes por qué perder esa esencia al menos con las primeras críticas que ya están saliendo de la serie la cosa se mantiene y bien tenemos que recordar que esto es una adaptación puede haber muchos cambios pero si la esencia se mantiene que para mí es lo más importante estamos bien y por eso he mencionado antes el live action de One Piece y lo vuelvo a sacar ahora ya que la serie de One Piece recorta muchísimas cosas de esos 60 episodios que adaptan esta primera temporada a pesar de recortar esto y de hacer muchísimos cambios incluso en el orden de aparición de ciertas tramas y personajes la serie funciona a pesar de tener cambios muy gordos en algunos puntos funciona porque sigue manteniendo la esencia del anime cosa que ya te mencioné en el vídeo de One Piece que te decía antes ¿por qué Avatar no puede tener lo mismo? ¿por qué tenemos que crisparnos tanto por algo que creo yo es lógico? cambios habrá y por lo que he leído en las entrevistas no van a ser tan graves y serán muy coherentes recordemos que la serie animada es una serie de aventuras de capítulos muy cortitos de apenas 15 minutos aproximadamente por aventura el triprotagonista llega a un lugar vive un conflicto lo resuelve y se va volando de nuevo para que Hank pueda aprender a dominar el agua la tierra o lo que tenga que aprender tú piensa que eso tiene que trasladarse y filtrarse para que tenga lógica y coherencia en lo que es la estructura de una serie de 8 episodios de casi una hora de duración el orden de los eventos o los pequeños cambios tienen que ser coherentes con lo que está explicando en Life Action si quiere una fotocopia pues me voy y me miro la serie animada que para eso está ahí en Life Action lo único que quiero de él es que mantenga no solo la esencia de la historia sino también la de los personajes creo que intente buscar otro punto que quizás en la serie animada no se pudo explorar por falta de presupuesto porque no se quería explicar por las razones que sea y que sumen más que resten otra de las polémicas más gordas que hemos tenido es la de Juego de Tronos ya que parece ser los showrunners quieren acercar a la audiencia de Juego de Tronos a la serie de Netflix ¿Cómo que la audiencia de Juego de Tronos? ¿Vamos a tener tetas en Avatar? ¿Vamos a tener mucho drama? Pero si Avatar es una serie de niños ¿no? Calma vamos a ver si tú tenés la entrevista detenidamente es más de lo mismo con la de Soka tenemos que ser conscientes de que trasladar la serie animada a Life Action implica mantener evidentemente una esencia que afirman está pero dándole otro tipo de enfoque que evidentemente no eche para atrás a un público potencial porque cuanta más gente ve a Avatar pues oye mejor ¿no? y esto lo digo porque yo repito estoy harto estoy cansadísimo de tener que escuchar y leer constantemente gente que abandona el visionado de Avatar la serie animada porque es o de dibujos o porque es muy infantil al principio o porque no se entiende que son niños intentando ser niños en un contexto de guerra y de crisis política la audiencia de Juego de Tronos tenemos que entender que es una audiencia que no busca solamente tetas eso lo buscan los pajilleros la audiencia a la que le gusta Juego de Tronos es una audiencia que busca tramas políticas un poco de violencia explícita y realismo y algo de drama cosa que no creo que le siente mal a una serie como es la de Avatar ya que en la serie animada hay muchos momentos muy jodidos en los que tiene que asimilar de una maldita vez la misión que tiene que cumplir porque es que no es algo fácil con los 12 años que tiene por lo que el ídolo de Juego de Tronos tiene más que ver con ciertos momentos de por ejemplo el combate que son muy realistas lo que implica que el fuego quema pero bien y también le van a querer dar un toque político como también vimos en la leyenda de Korra por lo tanto yo de momento estoy tranquilo hashtag tengo fe son quejas que a mi por ejemplo que uno de los grandes cambios que vamos a ver en el live action es ver el exterminio de la nación de los nómadas del aire que es algo que en la serie animada jamás se vio y que a nadie le ha molestado nos molesta que añadan esto pero nos molesta que haya pequeños cambios que tampoco serán tan graves pues lo dicho y otro de los grandes cambios y quizás el más importante ya el último que voy a comentar es el del cometa Shothin un cometa que cruza los cielos cada 100 años y que en su momento permitió a la nación del fuego aniquilar a los nómadas del aire la serie animada comienza justamente con la llegada de este cometa que supondrá la victoria de la nación del fuego sobre el resto de naciones la llegada de este cometa es a lo largo de un año entero que es el tiempo que transcurre en las tres temporadas 365 días sin presión pues parece ser que en el live action se va a eliminar al cometa ya que vamos a luchar contra un enemigo imbatible que es el tiempo evidentemente todos sabemos cómo funciona Netflix y cualquier plataforma de streaming actual te subimos la cuota para mejorar nuestros productos y servicios pero no te confirmamos si habrá una nueva temporada de esa serie que te gusta tanto si los números no son los que queremos a chuparla así que sí no se ha podido rodar toda la historia de Avatar de golpe como con muchas otras películas ya que van a tener que ir temporada a temporada lo digo porque los actores no pueden mantenerse jóvenes eternamente y si no díselo a Stranger Things y a sus niños de 40 años me parece una decisión muy lógica pero al mismo tiempo muy difícil de asumir te lo digo porque Gordon el actor que va a interpretar a Hank tenía 14 años cuando hizo el casting y ahora tiene 16 o sea la cosa está bastante complicada si Netflix lo que quiere es presentar la serie como hizo con One Piece y ya veremos si la confirman o no una secuela es imposible que el cometa se mantenga a lo largo de 3 temporadas con unos actores que van a tener 30 años en la temporada 3 o 4 ¿me entiendes? a mí las polémicas no me han achantado repito que sigo teniendo fe ya que se pudo hacer con One Piece se pudo hacer con Yu Yu Hakusho y con Avatar las cosas no pintan tan mal ojalá no me equivoque y que a pesar de los cambios que tiene la serie cumplan lo que es mantener la esencia y le podamos perdonar esas cositas que quizás podrían haberse mantenido igual que en la serie animada y no hacía falta cambiar de momento todas las críticas que están saliendo son muy positivas y eso al menos a mí me da fe porque ha habido otros productos de Netflix cuyas primeras críticas la verdad no han sido demasiado buenas yo lo que tengo claro con la serie es que salga como salga para bien o para mal ya solo con sus trailers es mejor que la bazofia que hizo Shyamalan y nada gente hasta aquí mi vídeo de todo lo que tienes que saber de Avatar The Last Tire Bender espero que te haya gustado espero que te haya servido y si ha sido así pues te puedes dejar un buen like que nunca está de más y si no échalo a los leones que no pasa absolutamente nada muchísimas gracias a mis patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional links en la descripción por si quieres ser un mecenas ahí que apoya el canal fuertemente yo aquí me despido un beso enorme cuídate mucho nos vemos como no en el siguiente suscríbete y dale al like suscríbete y dale al like un beso enorme un beso enorme y dale al like